FITOQUÍMICA Buenos días, hoy vamos a hablar de un tema relacionado en fitoquímica que son el estudio o evaluación de los metabolitos primarios y secundarios. FITOQUÍMICA Ahora nosotros reconocemos muy bien la clasificación que tenemos o la división entre metabolitos primarios y secundarios. Los metabolitos primarios son aquellos que son esenciales para todos los seres vivos. Ellos que incluyen, incluyen los carbohidratos o azúcares, los lípidos, o sea grasas y aceites, los péptidos, o sea aminoácidos, vitaminas, ácidos nucleicos, entre otros. Entre los metabolitos secundarios, o sea aquellos que son específicos de las especies vegetales o inclusive algunas especies animales, ellos no son importantes o iniciales en el desarrollo vital, pero sí son importantes o desempeñan funciones muy básicas, sobre todo de defensa y también de defensa contra plagas, ataques de insectos, etc. y aún en el propio desarrollo vegetativo, como atallentes sexuales, por ejemplo en el caso de la polinización, en las flores, etc. O sea ellos juegan un papel muy importante en la naturaleza de esos metabolitos secundarios. Entre los metabolitos secundarios encontramos fenoles, terpenos, alcaloides, flavonoides, etc. etc. Varios de estos compuestos que desempeñan una función también importante en las especies vegetales o en algunos casos, como mencionaba, algunas especies de animales o organismos inferiores. Veamos las rutas metabólicas de los metabolitos secundarios. Metabolitos secundarios, vemos aquí en la diapositiva, encontramos descritos las diferentes rutas metabólicas. Los metabolitos secundarios que tenemos en este listado, encontramos que son, por ejemplo, terpenos y esteroides, que ellos son compuestos que se forman por la ruta del ácido mevalónico, compuestos fenólicos que se forman por la ruta del ácido chiquímico, taninos formados a través de la ruta del ácido chiquímico, también linanos y cumarinas, igualmente formados a través de la ruta del ácido chiquímico o derivados del ácido chiquímico. Las antraquinonas, por otra parte, y otros fenoles, los fenólicos que no dependen de la ruta del ácido chiquímico, sí son compuestos que se derivan por la ruta de la llamada acetato malonato. O sea, las antraquinonas se diferencian, por ejemplo, de algunos otros compuestos fenólicos en que su formación se hace a través de una ruta metabólica acetato malonato. Los flavonoides son compuestos o metabolitos secundarios muy importantes en la naturaleza, pero ellos tienen una formación u origen doble, es decir, combinan las dos rutas, combinan tanto la ruta del ácido chiquímico como la ruta de acetato malonato. Los alcaloides, que se pueden dividir en dos grandes grupos, o podemos hablar inclusive de tres grupos, unos que se llaman alcaloides verdaderos, que se derivan de la ruta del metabolismo directamente de aminoácidos, y en algunos casos, algunas estructuras vienen del ácido chiquímico, relacionados fundamentalmente con el caso de algunos aminoácidos, como el caso de fenía alanina y tirosina. Otros que llaman protoalcaloides, también alcaloides muy sencillos, que estos protoalcaloides derivan directamente de algunos aminoácidos, como la fenía alanina y tirosina. Y, finalmente, una categoría muy especial que llamamos pseudoalcaloides o alcaloides falsos, debido a que ellos no se derivan directamente de aminoácidos como tales, pero sí se derivan a través de la ruta del ácido mebalónico, es decir, tienen en sus estructuras químicas una parte o gran parte de la estructura química que está conformada por núcleos de tipo esteroidal o terpénico. Variación en la concentración de los metabolitos secundarios. Nosotros encontramos que la concentración de los metabolitos secundarios varía mucho, depende de varios factores. Entre los factores encontramos factores genéticos o endógenos, de los cuales pueden deberse a mutaciones, o sea, a aquellos cambios que surgen a nivel de las células por exposición a radiaciones solares. Pueden deberse a poliploidismo, o sea, un aumento del número de cromosomas en las especies vegetales que se estudian, o pueden deberse también a híbridos, o sea, cuando se realizan cursos de individuos de diferentes especies. Esa variación en la concentración de los metabolitos secundarios también puede deberse a factores ecológicos o exógenos, que nosotros a veces los llamamos ecotipos. Esos factores ecológicos o exógenos pueden deberse en las plantas y a variaciones en el clima, es decir, algunas especies vegetales cambian su concentración de acuerdo a las temperaturas, que pueden ser bajas. Las temperaturas bajas, por ejemplo, disminuyen la velocidad de las reacciones enzimáticas. Pueden deberse a altitudes o latitudes, o sitios, que está así muy importante en la producción, por ejemplo, de grasas o de lípidos. Pueden deberse a efectos alelopáticos, si las plantas crecen al lado de otra. Esto puede afectar el desarrollo de las hojas o maduración de los frutos, o pueden deberse a factores nutricionales que se relacionan con la luz debido a que son organismos optótrofos, o también, por qué no, pueden deberse a las condiciones de suelo o sitios donde se desarrollan las diferentes especies vegetales que se estudian. Esa variación en la concentración de metabolitos secundarios también tiene etapas, sufre, varían de acuerdo a las etapas de desarrollo de la planta. Los órganos de las plantas jóvenes o viejas pueden variar en su contenido metabolitos secundarios. Los aceites esenciales de las flores, por ejemplo, que son, pueden llegar al máximo justo antes de que la flor abra. O en otros casos, por ejemplo, en el caso de alcaloides, se ha encontrado que ese contenido es mayor en plantas jóvenes, pero aumenta en plantas de más edad cuando son perennes. También podemos nosotros ver que la composición o concentración de los metabolitos secundarios pueden cambiar durante el periodo de secado. Así nosotros encontramos que la actividad enzimática donde las enzimas, ellas no están completamente destruidas y pueden recuperar alguna actividad bajo condiciones apropiadas. En el caso de las enzimas que participan en la síntesis de muchos de estos o biosintes de estos metabolitos secundarios, en algunos casos, de acuerdo a las condiciones de secado, algunas enzimas se deterioran o disminuyen su actividad. También pueden variar la concentración de los metabolitos de acuerdo a otras enzimas que participan en la oxidación de polifenoles, taninos y flavonoides. Varios de estos compuestos se transforman por oxidación y dan las correspondientes quinonas, que las quinonas son compuestos coloreados y oscuros. Igualmente, durante el periodo de secado, ya por efecto de evaporación, se puede perder una parte de los aceites esenciales, sobre todo en aquellas especies que contienen una buena cantidad de ellos. y aún más se pierde si se realiza un secado con calor, con calor externo, es decir, utilizando una estufa de secado o otro sistema de calentamiento que permita la evaporación del agua o secado de las especies. La variación en la contracción de los metabolitos secundarios también, entonces, tenemos nosotros que ellos pueden variar por efecto de almacenamiento. El efecto de almacenamiento es en que afecta, afecta en gran parte los procesos enzimáticos que como nosotros sabemos, las enzimas juegan un rol o un papel muy importante en las transformaciones o biotransformaciones de los compuestos del metabolismo secundario. y a un primario. Pueden deberse también, pueden ocurrir mejor procesos oxidativos durante ese periodo de almacenamiento o puede también suceder un enraiciamiento de las grasas, es decir, que las grasas de tipo insaturado pues obviamente cambian, capturan mejor, capturan oxígeno del aire y se vuelven rancias los compuestos, incorporan oxígeno en su molécula. También, durante el periodo de almacenamiento puede ocurrir procesos de volatilización, sobre todo de aceites esenciales. Algunas características de los principios activos. Los principios activos, muchos de ellos pues son desechos del metabolismo de la planta. Algunos autores han dicho que muchos compuestos que liberan las plantas, como puede ser el caso de algunos fenoles o alcaloides, pueden ser productos de desecho. De esos productos de desechos pueden suceder o pueden ocurrir liberación también de algunos aceites esenciales, que también a veces la planta los libera y que muchas veces ellos son atalientes sexuales para iniciar procesos de polinización. Hay también algunos compuestos durante el proceso de cambio de estos metabolitos pueden ocurrir formación de glúcidos, o sea, aquellos compuestos que se forman por la unión de una unidad de azúcar o carbohidrato directamente a una glicona o a un metabolito tipo secundario como puede ser un esteroide para formar en este caso compuestos como son las saponinas. Entonces, pueden ocurrir varios cambios durante el proceso activo de desarrollo de la planta y aquí están comprendidos muchos compuestos como son heteróxidos, alcaloides y aceites esenciales. Características de esos principios activos. Entre otros principios activos encontramos entonces los taninos y fenoles en general podemos decir taninos y fenoles, terpenos y esteroides, vitaminas, elementos minerales y antibióticos y algunos compuestos probióticos en general que pueden encontrarse en algunas especies vegetales y que son bases de la nutrición, de la nutrición humana. También pueden aparecer otros principios activos que tienen algunas plantas muy específicas, específicas, de acuerdo a su origen, familia o especie, encontramos los alcaloides y finalmente los flavonoides que tienen una amplia distribución de naturaleza y juegan un papel muy importante en diferentes procesos vitales de las especies vegetales. A continuación vamos a hablar de marchas fitoquímicas. En la investigación de productos naturales de origen vegetal o animal es estrictamente necesario realizar en la muestra vegetal un diagnóstico químico o fitoquímico preliminar en el cual podamos nosotros caracterizar los diferentes metabolitos secundarios que están en una muestra vegetal. Entre ellas encontramos una caracterización que se hace inicial de saponinas, taninos o fenoles, triterpenos o esteroides, antraquinonas, flavonoides y antocianinas y alcaloides. El análisis químico preliminar vamos ¿qué tenemos nosotros? El análisis químico preliminar como concepto podemos nosotros seguir decir que son métodos que permiten la detección preliminar de los diferentes constituyentes químicos de una planta. Estos están basados en procesos o sistemas de extracción de ellos por medio de solventes orgánicos y apoyados en pruebas también colorimétricas. La marcha fitoquímica preliminar ¿qué compuestos podemos determinar en general? Podemos determinar en las muestras encontramos o alcaloides podemos determinar alcaloides por medio de estas marchas podemos determinar terpenos o esteroides podemos ver si de pronto una planta tiene saponinas y igualmente si tiene fenoles y flavonoides. En una marcha fitoquímica preliminar tenemos en esta diapositiva mostramos un esquema general donde una muestra seca y molida aproximadamente de 2 a 3 gramos obtenemos de ella un extracto que normalmente se realiza o se efectúa mediante la acción de un solvente con metanol o etanol que es el caso de etanol que es muy comercial y económico o utilizamos también cloroformo o eter isopropílico y nosotros calentamos esa muestra con alguno de estos solventes durante un periodo de 5 a 10 minutos para llevarlo a ebullición y luego filtrar. Al final obtenemos un extracto ese extracto lo podemos dividir en tres partes a una parte del extracto le agregamos unas gotas de ácido clorhídrico al 1% y sobre ese extracto ácido realizamos algunas pruebas como la de Dangerdorf y Mayer para determinación de alcaloides también en otra porción del extracto podemos adicionar un poco de agua agitar un poco durante un periodo de más o menos 30 segundos en un tubo de ensayos y ver si existe o no la formación de espuma si existe la formación de espuma de ese extracto acuoso pues nosotros podemos asegurar que hay presencia de saponinas a ese mismo extracto una vez nosotros liberemos el solvente en este caso si lo hemos realizado con cloroforma podemos nosotros adicionar un poco de ácido sulfúrico y anídrido acético para realizar la llamada prueba de Lieberman-Buchar esa prueba de Lieberman-Buchar nos permite la caracterización o ver si existe sí o no la presencia de trepenos y esteroides si hay trepenos normalmente aparece una coloración rosada o violeta y si hay esteroides es de un color azulado por otra parte en otra tercera porción hacemos la prueba de Chinoda que es una prueba que se realiza para flavonoides en el cual se utilizan en algunos casos pruebas tan sencillas como el caso de utilizar unas laminillas de magnesio en ácido clorohídrico para permitir dar una coloración es una reacción de óxido de reducción donde los flavonoides reaccionan con el hidrógeno naciente que sale o que resulta de la reacción del magnesio con ácido clorohídrico igualmente hay otras pruebas de flavonoides que se realizan utilizando sales de aluminio para la marcha fitoquímica priminal para alcaloides que como lo realizamos la muestra seca y molida normalmente una muestra de 50 gramos utilizamos etanol se hace un reflujo durante una hora etanol de 95 grados grados gay lusac se obtiene un extracto alcohólico ese extracto alcohólico se concentra para aproximadamente a 15 gramos para extraer con ácido clorohídrico HCL los alcaloides el extracto ácido se alcaliniza con hidróxido de sodio al 20% y finalmente se extraen los alcaloides de los alcaloides libres mediante la acción de un solvente orgánico como el caso de cloroformo o diclorometano el extracto cloroformico y extracto alcohólico una vez esté separado se concentra y se extrae con ácido clorhídrico se filtra y eso tiene la solución ácida esa solución ácida alcaloidal se le realiza las pruebas de Dangerdorf y Meyer y otras y otras que se encuentran en la literatura en la marcha fitoquímica preliminar para flavonodes y antraquinonas taninos y saponinas se toma la muestra seca y molida también aproximadamente unos 50 gramos se extrae con etanol de 95 grados y el extracto alcohólico obtenido se extrae con etanol de petróleo a ese extracto alcohólico obtenido y extraído con etanol de petróleo se obtienen dos capas una que corresponde a la capa de etanol de petróleo que llamemos la solución A y un residuo que llamamos solución B a la solución A se se le se analiza por cromotrafía de capa fina de tipo bimensional una capa fina de silica gel utilizando en algunos casos en la como en la fase en la fase móvil algunos solventes o mezclas de eventos solventes como el caso de etanol de petróleo acetona etcétera el residuo o solución B se le determina si o no la presencia de flavonoides antraquinonas taninas y saponinas mediante pruebas colorimétricas o espectrofotométricas mira ahora miramos lo que como se realiza la marcha fitoquímica preliminar para flavonoides antraquinonas taninas y saponinas nuevamente como en el caso en los casos anteriores la muestra seco y molida aproximadamente 50 gramos se le se le realiza un reflujo con etanol de 95 grados gel usado el estato alcohólico se concentra aproximadamente hasta 10 gramos se le realiza o se le adiciona un acetato normalmente utiliza acetato de plomo o también se puede utilizar acetato de cobro de cobre que es un poco menos tóxico de menor impacto ambiental esas 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 sales de acetato al 5% precipitan gran parte de los taninos que están presentes en la muestra el filtrado que se obtiene de esta de este tratamiento se extrae con cloroformo se seca con sulfato de sodio y posteriormente a este extracto filtrado y limpio se le realiza una cromotrafía de capa fina o TLC utilizando como fase inmóvil diclorometano en metanol agua en una proporción de 87 12 1 normalmente esto permite muy bien caracterizar los que son los compuestos cardiotónicos en una en otra en otra capa fina con utilizando como fase inmóvil cloroformo y acetona 90 10 se puede separar o caracterizar muy bien las esquiterpen latonas y cumarinas entonces vamos a recordar recordemos el estudio de las plantas comprende cuatro etapas bien definidas en las cuales encontramos primero una recolección y clasificación botánica de especies en estudio esta parte es muy importante puesto que nos sigue nos sirve de guía en un estudio fitoquímico la segunda etapa es realizar la extracción separación y purificación de constituyentes químicos muchas veces la separación y purificación se efectúa o se realiza basados en reportes mismos de la literatura para las especies químicas estudiadas similares que están siendo estudiadas o de acuerdo al objetivo del investigador en la obtención de un determinado metabolito y finalmente encontramos en una tercera etapa finalmente una determinación estructural una vez hemos separado y purificado los constituyentes químicos obtenidos en etapas anteriores realizamos la determinación estructural y la determinación estructural se basa normalmente en métodos espectrofotométricos entre ellos podemos citar el caso utilizar el infrarrojo podemos utilizar técnicas de resonancia magnética nuclear podemos utilizar también de acuerdo a la naturaleza misma de la muestra o hacer un análisis de cromotografía de gases acoplado a espectrometría de masas y finalmente muchos de estos estudios fitoquímicos se basan en ensayos biológicos y farmacológicos es de recordar aquí que para realizar estos ensayos biológicos y farmacológicos se siguen técnicas especiales y muchas veces sirven para orientar la separación de un metabolito que en otras palabras ese sistema lo llamamos en otro separación apoyados en bioensayos hay una categoría especial de metabolitos que realmente es una mezcla de varios de ellos que son volátiles que han sido muy estudiados y que también juegan papel muy importante en nuestra vida diaria que es el uso de aceites esenciales los aceites esenciales normalmente se obtienen a partir de una materia prima tradicionalmente se hacen por sistemas de destilación por arrastre de vapor pero hay que notar que actualmente para su estudio también se utilizan otras técnicas como el caso de fluidos supercríticos en los aceites esenciales nosotros realizamos reacciones de identificación a los productos obtenidos por arrastre de vapor o por fluidos supercríticos como son los métodos de colorimetría o precipitación de acuerdo a los grupos funcionales que tengamos por ejemplo podemos realizar una precipitación de disfugura de carbono y hidróxido de potasio para el caso de santatos podemos realizar precipitación de aldeos y cetonas que normalmente dan un color rojo un precipitado rojo que corresponde a la formación de la 2,4 y nitrofenid y hidracina podemos obtener también ésteres que dan una coloración púlpura para ésteres utilizando diosilamina y cloro férrico o podemos determinar también de la realizar la determinación de insaturaciones en una molécula si hay o no hay insaturaciones utilizando soluciones de bromo en tetracloruro de carbono o por una solución acuosa de permanganato de potasio y hay análisis espectrométricos que normalmente estos se utilizan para obtener una información más sobre la posible composición y asumir la presencia o ausencia de un determinado grupo funcional en los aceites esenciales para caracterizarlos se utilizan algunos métodos que son métodos espectrofotométricos particularmente de ultravioleta UV donde nosotros encontramos que si existen absorciones intensas entre 202 210 esto esto indica o es indicada mejor para ver si existen o no compuestos saturados absorciones entre 215 y 250 normalmente indican la presencia de compuestos insaturados y absorciones entre 250 y 270 nanómetros en la región ultravioleta es característica de compuestos aromáticos en determinado de los aceites esenciales se realizan algunas determinaciones analíticas muy sencillas como son aquellas en las cuales que tenemos a disposición como es determinar el índice de refracción la gravedad la rotación específica otro ejemplo como un ejemplo de aplicación encontramos aquí cuando nosotros tenemos un aceite esencial de eucalipto de la destilación por el resto de vapor de agua fresca de eucalipto se obtiene un aceite esencial que podemos encontrar que tiene un índice de acidez 049 podemos encontrar que él tenga un determinado índice de refracción etc muy característico de él el espectro de RMN por ejemplo de ese aceite de una muestra de eucalipto mostró o muestra cuando uno lo hace la extracción del aceite y se analiza por RMN algunas señales características de terpenos como el caso del siniól análisis de alcaloides para alcaloides nosotros como vimos anteriormente podemos hacer la extracción mediante una solución acuoso o alcohólica débilmente ácida como el utilizando ácido clorhídrico no normal o ácido sulfúrico no normal y luego el extracto una vez es alcalizado una vez es extraído el extracto ácido es alcalinizado con amoníaco hidróxido de calcio o carbonato de sodio y los alcaludes liberados son extraídos finalmente con algunos solventes orgánicos como por ejemplo cloroformo de clormetano de teretílico para obtener un extracto crudo en algunas ocasiones mejor antes de revisar es la operación anterior de extracción vía ácida seguida de alcalinización con amoníaco o una base a veces es necesario preferir desgrasar o mejor retirar todo el material lipídico antes de iniciar ese proceso para evitar algunas interferencias en las determinaciones analíticas ese desgrasado o eliminación de lípidos del material vegetal normalmente se realiza previamente con un una con sosle vía sosle utilizando éter del petróleo o hexano para eliminar toda la parte lipídica y al recibo se le realiza la operación anterior donde se hace la extracción con solución acuosa o alcohólica debilmente ácidas análisis para alcaloides son varios hay unos análisis que están basados en métodos de correlación y de precipitación para ello se utilizan diferentes reactivos reactivos generales tales como el de Meyer Dargetoff Warner y Donetshane etcétera por ejemplo el método de Meyer es un método en el cual se observa una turbidez o formación de un precipitado el método de Dargetoff normalmente es un método colorimétrico que inclusive ese método colorimétrico también se puede devolver o lo podemos realizar con estándares para ver los métodos cuantitativos que sale un color característico que dan los alcaloides color anaranjado también existen técnicas cromatográficas las más utilizadas es la cromatografía de capa fina CCD o TLC que utiliza silica gel como soporte en estas técnicas cromatográficas normalmente dan y de acuerdo a la fase móvil que se utilice dan componentes específicos para cada aplicación o para cada sistema que estemos utilizando por ejemplo en silica gel alcalino con groso de potasio de potasio 0,5 normal utilizando etanol al 70 grados que hay usado y amoníaco al 25% en una relación 9-1 identifica muy bien los alcaloides de tipo tropánico finalmente aquí vamos viendo unos fitoconstituyentes de tipo monoterpenos y aromáticos volátiles como les habíamos mencionado antes los aceites esenciales juegan un papel muy interesante y muy importante en nuestra vida encontramos entre ellos los monoterpenos hay varios ejemplos y en esta diapositiva vemos muchos de ellos como el caso del geraniol el milceno linalol geranial neral citroneral limoneno alfapineno betapineno careno canfortu tullona fenchona etcétera encontramos muchos de estos compuestos que son muy interesantes desde el punto de vista no solamente químico sino el punto de vista de la salud y en la alimentación y en la perfumería sobre todo se utilizan bastante de ellos como esencias en las esencias florales en fin encontramos nosotros algunos fitoconstituyentes de tipo monoterpenico y aromáticos que también son volátiles es decir realmente los aceites esenciales o pueden ser de carácter no aromático o aromático como en este caso los aromáticos encontramos el timol que está en el tomillo carbacrol el aldeído cumínico la vainilina que es precisamente el aceite de vainilla anisaldedido el apiol que lo había mencionado en clase estamos en especies como el caso del perejil y el apio mismo que son plantas de la familia de las zomberíferas algunas evaluaciones cuantitativas las evaluaciones preliminares si es necesario se pueden acompañar de las siguientes evaluaciones cuantitativas podemos realizar cuantificación de fenoles mediante el método de folin-sicultú podemos realizar determinados de compuestos nitrogenados que normalmente esto incluye los mismos alcaloides con métodos espectrofotométricos ultravioleta visible que están reportados en la literatura se puede realizar determinaciones cuantitativas de esteroides que están basados en el método de Lieberman-Buchard y cuarto también se pueden realizar la cuantificación de éxitos esenciales por hidrodestilación o y como trafía de gases e acoplado a espectrometría de masas bueno con esto terminamos esta sección que espero que haya sido de su agrado es una introducción básica fundamental a los productos naturales y sus marchas fitoquímicas preliminares que se realizan en las especies vegetales que estemos estudiando muchas gracias las especies que se realizan que se realizan las especies